El movimiento ocupa en la novela El Rey del Mambo, escrita por Poari Gartier-Fermona, es un clima promenante que llega a interrumpir, pero a la vez unir la familia de José. Las raíces de la palabra ocupa vienen de la palabra ocupación. Cuando se habla del tema ocupa en la novela, se refiere a un movimiento social que consiste en dar uso a terrenos desocupados y viviendas vacías que no les pertenecen. También se ocupan edificios abandonados temporal o permanente, con el fin de utilizarlos como tierras de cultivo, vivienda o lugar de reunión. En los Estados Unidos, también hay un movimiento similar que se llama Squared, donde también hay personas tratando de tomar posesión de lugares que legalmente no es de ellos. El movimiento ocupa tiene mucha historia en el país de España. La ocupación de viviendas abandonadas ha existido siempre y España conoció un gran auge durante los años 60 y 70. Fue en 1976 cuando se puede decir que el movimiento de ocupar es un ejemplo de contrapultura. Una de las razones por este movimiento es para proyectar una forma de salida de la gran demanda generada por la afluencia de población del campo a las ciudades. Otra razón por ocupar es para producir otra visión contra el sistema corriente que hay en España. Este movimiento quiere cambiar la ideología que tiene el gobierno de España con su manera de distribuir y vender la tierra. La diferencia entre ocupar y ocupar reside en el carácter político de la acción. Al ocupar algo es un esquema que denuncia la dificultad de accesar viviendas normales en España. Aunque la mayoría de la influencia de ocupar es política, también hay mucha gente que lo hace para sobrevivir. En algunos casos se trata de familias, grupos de personas o individuos que buscan un lugar donde poder vivir y no pueden o no quieren pagar un alquiler. Hoy en día, el movimiento ocupar se ha hecho una acción popular en muchas áreas de España. Se puede encontrar manifestaciones de ocupas en las ciudades grandes alrededor de toda España. La populación de ocupas está creciendo rápidamente. Este movimiento tiene reglas para asegurarse que ocupar no se convierta a un negocio. Para unirse con los ocupas también es muy fácil de hacer. Hay una variedad de maneras de empezar con el grupo y también hay manuales que explican qué esperar cómo ocupar. Ocupar es una forma de vida que puede tomar control sobre el ocupas. Un ocupas tiene que estar preparado para hacer lo posible para defenderse y pelear porque lo quiere. En la novela El Rey del Mambo, se ve muchas de las experiencias que tal vez pasan en realidad.